Por orden judicial fue demolida una caseta de seguridad en el sector de Bucarica, en el sector 20, la cual la comunidad exigía que se mantuviera, esto por cuenta de la inseguridad que se vive en el sector. Una orden judicial por parte del juez segundo administrativo oral de Bucaramanga a la administración de Florida Blanca generó incertidumbre en el sector 20 del barrio Bucarica cuando personal de la alcaldía de este municipio ejecutó la demolición de una garita que para los habitantes del sector garantizó por muchos años la seguridad en la zona. Nosotros simplemente estamos obedeciendo a una orden judicial proferida por el juzgado segundo administrativo oral del circuito de Bucaramanga en auto de fecha 28 de septiembre de 2017. Según el administrador del conjunto residencial más cercano a la caseta de seguridad demolida, en ningún momento se les comprobó de forma legal que la garita estuviese ubicada en espacio público, lo que ellos consideran un desconocimiento de sus derechos. Yo no entiendo cómo la alcaldía de Florida Blanca, con todos esos abogados que tienen, no han sido capaces de dar un concepto jurídico, que digan que una escritura pública es la fe pública y está garantizado ahí todos nuestros derechos, del resto no estamos pidiendo nosotros más nada, simplemente que nos respeten esa caseta. El año anterior se intentó realizar la demolición de la garita, sin embargo la comunidad dio a conocer una escritura pública en la que presuntamente la caseta hacía parte de la propiedad horizontal. Mediante una escritura pública que tenemos acá, aparece como un área común la caseta que hoy nos quieren derribar. Le hemos demostrado al Banco Inmobiliario de Florida Blanca, le hemos a la oficina jurídica de la alcaldía, mediante esta escritura y quieren pasar por alto de una escritura que es la fe pública. Eso sí nos corresponde a nosotros, son nueve metros cuadrados, ya nos quitaron un encierro y por nueve metros cuadrados que están en una escritura, simplemente para ellos obedecer al juez nos van a tumbar la caseta en este momento. Al parecer administraciones anteriores habían sido sancionadas en primera instancia por no acatar la orden judicial, riesgo que la actual administración de Florida Blanca aparentemente no asumiría.